La teoría aristotélica de la justicia. Un ensayo de Enrique Serrano, Universidad Autónoma Metropolitana, México. La teoría aristotélica de la justicia. Pues así como el ser humano cuando alcanza su perfección es el mejor de los animales, así también fuera de la ley y la justicia es el peor de todos, Aristóteles. En la discusión actual en torno al problema de la justicia se ha marginado la propuesta de Aristóteles. Ello se explica por diversas razones. Quizá la principal consiste en haber considerado que las diferencias entre la situación imperante en las sociedades modernas y el contexto social en el que surge dicha propuesta son tan grandes que impiden utilizarla en nuestros días. Sin duda existen diversos aspectos de la posición aristotélica que no pueden aplicarse actualmente, sin embargo, en su teoría encontramos un análisis que puede servir como punto de partida de nuestras reflexiones. El objetivo de este trabajo consiste en demostrar que tomar en cuenta esta teoría puede servir para superar un gran número de confusiones y malentendidos que han predominado en la polémica sobre la determinación del concepto de justicia. En oposición a Platón, Aristóteles comienza por advertir al igual que lo había hecho en su análisis del concepto de bien, que la noción de justicia se utiliza con diversos significados. Su estrategia para determinar estos significados consiste en establecer los distintos usos del adjetivo injusto. De esta manera, advierte que llamamos injusto tanto al transgresor de la ley, paranomos, como al codicioso, pleocates, justicia, esto es, aquel que atenta contra la igualdad al exigir más de los bienes y menos de los males que le corresponden. Esta vía negativa permite definir dos sentidos centrales del término justicia. En un primer sentido, justicia es, en cierto modo, lo legal. Y en un segundo sentido, es el respeto a la igualdad o, para ser más precisos, aquello que impide la generación de desigualdades no justificadas. Al primer sentido, se lo ha denominado justicia universal o general, justitia, legalis, sirve, universalis, sirve, generalis. Al segundo, justicia particular, justitia particularis. Ambos tipos de justicia implican dos aspectos estrechamente ligados. Un aspecto objetivo, dicayón, que remite a procedimientos e instituciones. Y un aspecto subjetivo, diocayos sine, el cual se refiere a un modo de ser, exis. Caracterizado por un comportamiento consciente de respeto a las normas inherentes a los procedimientos e instituciones. Este segundo aspecto implica que las dos modalidades de justicia son ejemplares del género de la virtud, arete. Este segundo aspecto implica que las dos modalidades de justicia son ejemplares del género de la justicia. Este segundo aspecto implica que las dos modalidades de justicia son ejemplares del género de la justicia. Este segundo aspecto implica que las dos modalidades de justicia son ejemplares del género de la virtud, arete, que comparten la diferencia específica de tener como objeto la relación con los otros. Esto es, la justicia es la única de las virtudes que parece referirse al bien ajeno porque afecta a los otros, hace lo que conviene a otro, sea gobernante o compañero. La justicia es la virtud social por excelencia. Aquello que distingue a dichos tipos de justicia consiste en que mientras la justicia universal trata del conjunto de las relaciones sociales, es decir, del bien común, la justicia particular se enfoca a las relaciones de intercambio entre individuos dentro de la comunidad. Aristóteles afirma que la justicia universal representa la suma de las virtudes en las relaciones sociales. En cambio, la justicia particular es una parte del total de las virtudes que tiene como objeto la distribución e intercambio de bienes, así como la violación de las normas que presiden dichas actividades. De suerte que es evidente que al lado de la injusticia total hay una parcial sinónima de ella, pues su definición está dentro del mismo género. Ambas pues tienen la fuerza de ser definitivas con relación al prójimo, pero una tiene por objeto el honor o el dinero o la seguridad o algo que incluya todo esto. Si tuviéramos un solo nombre para designarlo y tiene por móvil el hacer que procede de la ganancia. Mientras que la otra se refiere a todo cuanto interesa al ser humano virtuoso. En la retórica se introduce una distinción que, aunque próxima a esta, implica una diferencia importante. Lo que se debe hacer y no hacer se define en efecto en relación a la comunidad o en relación a uno de sus miembros. Y por eso, respecto de los delitos y los actos justos, son dos los modos como cabe cometer injusticia o bien hacer acciones justas. Según se refiere efectivamente a uno solo y determinado sujeto o a la comunidad, porque el que comete adulterio y el que hiere hace injusticia a un sujeto determinado, mientras que el que no cumple sus deberes militares se hace de la comunidad, se la hace a la comunidad. Si en la ética nicomaquea, la justicia particular se caracteriza por ser un subconjunto de la justicia universal que se refiere a un tipo peculiar de actividades, en la retórica, la diferencia se define a partir de si la relación es con un individuo o con la comunidad en conjunto. Esta disonancia indica que el criterio de distinción entre justicia universal y justicia particular debe ser examinado con más detalle. Lo que queda claro por el momento es que no se trata de dos especies distintas de justicia, sino que la justicia particular, en cualquier caso, presupone la justicia universal. En una primera aproximación, podemos asumir que la distinción implica...